Por el 18º año consecutivo, el canotaje de Matanzas se titula como primer lugar y campeones de los Juegos Escolares Nacionales. En la edición 60 de la fiesta multideportiva de los escolares y jóvenes en nuestro país, el canotaje y un murino se alzó con 14 títulos inalcanzables para las principales potencias de este deporte en el país, dígase Villaclara y Cienfuegos. Precisamente en Tierra Cienfueguera tuvo lugar este evento en la pista Revienta Cordeles de la Perla del Sur. Allí los yumurinos fueron imbatibles y demostraron su valía en el deporte de las paletadas. Este año no íbamos tan seguros por el primer lugar, ya que teníamos un déficit en el femenino, en el caída femenino, y entonces estábamos ahí un poco cojo. Pero bueno, nada, siempre trabajamos, el colectivo de entrenadores nunca se rindió, siempre recibimos el apoyo, el índice nos compró dos o tres botas, que eso nos ayudó mucho a seguir trabajando e ir con lo que teníamos. Todavía el último día no lo creían, pero bueno, sí lo logramos, cogimos 14 medias de oro, por 18 años volvemos a ser campeones nacionales, yo creo que es un reto bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, nada, el trabajo lo hice todo y fue el trabajo y el sacrificio diario ahí de tanto los atletas, los entrenadores, los padres que siempre nos están apoyando. Una de las principales figuras fue la joven Delenis Hidalmis González Daubar, quien consiguió tres oros en la categoría de 13-14 años, siendo este su primer campeonato nacional y dándole a Matanzas la primera medalla de oro en esta modalidad. Todo estuvo bien, tengo una rival que es muy fuerte de Villaclara, que nosotras estamos compitiendo juntas desde el 11-12 y tenemos mucha rivalidad entre nosotros dos y todo bien. Estamos muy felices todos por haber cogido otra vez primer lugar y todos estamos felices por nuestros resultados, nuestros entrenadores. Un deporte histórico para Matanzas como el canotaje se mantiene en la cima de la principal fiesta multideportiva y formadora de nuevas generaciones en todo el país. Pese al estado actual de los botes y la carencia de recursos, el canotaje matancero sigue bregando en aguas de campeones. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo.